Al momento de se realiza, nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo me cambió, sé exactamente cómo sucedió Como de repente no he usado nada, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste, entonces ahora estoy mucho mejor Salud Salud ¿Entonces qué? ¿Que te salió rana, no? Lo de la comercialesa Más bien, sapo, se presenta aquí con el novio para cerrar el contrato Yo creo que salió algo Vamos a ver, tal y como le entraste es que eso solía a un kilómetro de distancia, Nico ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo nunca miro si llevan anillo de compromiso y claro, así me va Amarero, un momentito, por favor, ¿qué estamos hablando? La gente como de borracha, colega Ya te digo ¿Otro chupito? Claro Ay, Dios, pues eso, Nico, te digo una cosa, mujeres, ahí pa' aburrirse ¿Sabes lo que te digo? Y además que tú estás como el queso de tetilla, valga la expresión Muchas gracias, Lucas, eres un tío guay Por favor, una cañita Tú tampoco estás mal Y que te digo una cosa, que tengo este curro de mierda gracias a ti De nada, hombre ¿La cañita? Ya te digo, tío Es que... Sergio Sergio, no llego a conseguir yo este trabajo y es capaz de llamar a mi padre y decirle que soy hetero A mi año Tú tranquilo, que aquí estamos la nuestra bola Que quiere una caña ¡Que te espere!